Que loco de Peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquitín más de el Chain Battle Porque sobre lo que estuvimos haciendo ayer para hacerlo más de 100 millones y demás Pues hoy podemos, yo creo, hablar bajo seguro de que hemos asegurado el top 1% Tenemos aquí varios datos, tenemos aparte pues una especie de nueva estrategia, realmente tampoco hay mucha mucha diferencia Así que vamos a hablar un poquitín de todo esto al respecto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, dejad un pedazo de like y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z, Tadokan Battle Tenemos por aquí chavales, donde está el top 1% ¿vale? que al final es lo que interesa ¿no? Porque al final del Chain Battle chavales, por mucho que, bueno, no sé qué, las 20, 14 piedras, lo que sea No, no, creo que son 20 piedras en total Nosotros lo que queremos es el top 1% ¿no? Porque las recompensas están bastante chetadas chavales, literalmente Todo el tema de, no las misiones, sino todo el tema de los regalitos y demás Como veis, son 3 stickers, moneditas de estas, 10 elder kites, que son súper importantes Y luego pues un montón de orbes ¿vale? Pues entonces, la estrategia a seguir para este, para este Chain Battle ¿vale? Para este top 1% de Chain Battle Eh, va a pasar directamente en intentar sobrepasar los 115 millones Más o menos ¿vale? De normal siempre doy un margen de 10 millones ¿no? En plan entre, aquí lo vamos a poder ver un poco más grande De normal siempre suelo dar pues eso, un margen un poquito más grande Eh, suelo dar un margen de 10 millones Ya que creo que ayer estaba en 105 millones, 106 millones Pues hoy está en 107 ¿vale? Entonces me imagino que de aquí hasta el lunes que viene ¿vale? Que es lo que dura esto ¿no? Una semanita y tal Eh, esto puede llegar a subir unos 10 millones Con espero de normal siempre se queda pues entre unos 8, 7, 8 millones más Entonces darle que unos 115 millones Prácticamente va a ser algo asegurado el tener el top 1% Ayer hice unos 114 millones si no recuerdo mal Eh, entonces esta puntuación la hemos superado un poquitín Entonces chavales, eh, ¿cómo la hemos superado? Pues hemos cambiado aquí algunas cositas Como veis chavales esto ya es un vídeo de que sacamos ayer ¿vale? Eh, el pegador lo hemos cambiado Vamos a pegar con Maestro Roshi ¿Por qué? Porque tiene una categoría más Que... que el... que bueno, que el... Que Goku y Prancer LR Así que al final el personaje pega un poquitín más ¿vale? Eh, luego aquí Lo voy a intentar bastante de pasar bastante, bastante rápido Eh, pillamos a estos pero luego vamos a seguir cambiando Vamos a seguir buscando por aquí Eh, encontramos este que no está nada mal ¿vale? Con Goku Ultra Instinto LR, Goku Ultra Instinto LR Goku Inc, eh, doble Goku Inc Que es que yo creo que eso es muy, muy, muy clave Encontrar ese doble Goku Ultra Instinto Inc Pero creo que al final en los super tampoco tenemos ese gran problema Y luego encontramos aquí pues al ballenazo de turno ¿no? Vegetta, eh, Vegetta Rainbow Goku Ultra Instinto LR Rainbow Goku Ultra Instinto Rainbow Y luego pues tenemos aquí un pequeño downgrade con este... Goku Ultra Instinto físico y el STR Pero igualmente creo que está bastante, bastante bien Eh, con el equipo super chavales realmente no vamos a tener mucho problema La clave para ese 1% va a ser el equipo extreme Como podéis dar cuenta porque es un caos ¿vale? Es una auténtica basura Entonces... Intentamos pillar por aquí pues eso Diferente... Diferente Friends Eh, como veis vamos con el LR El S... El UR del LR Y luego Golden Freezer O el Golden Freezer transformable El Frost Full Power Y luego Golden Freezer Pero creo que se puede conseguir un poquito Algo mejor ¿vale? Y creo que aquí al final lo cambiamos Si estoy mirando aquí pues eso ¿no? Eh, con que personaje Porque con el STR sé que tenemos más 36, 3 y 27 Y creo que luego con el INT Eh, tenemos 36, 1 y 26 ¿vale? Como veis baja bastante Bastante, bastante, bastante Pero es que al final El INT tiene muchos mejores stats ¿vale? Y luego pues aquí 36, 2 y 26 ¿Vale? Como veis no hay mucha, 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 mucha diferencia Es exactamente lo mismo Pero... Tenemos que intentar Eh, no sé si sacar el máximo Entonces creo que al final El mejor El PAIO linkeando Va a ser Eh, el Freezer ¿no? Le damos con este ¿vale? Creo que aquí el equipo Si que lo hemos al final Cambiado un poquitín Como veis son todo Golden Freezers ¿Vale? No es, no hay ningún Frost Está Golden Freezer STR Golden Freezer STR Golden Freezer STR Eh, la putada El downgrade Que tenemos aquí Para que salga Para que casi salga perfecto Es que no tenemos Aquí a A Golden Freezer In con Dokkan Si hubiese sido con Dokkan Habríamos hecho alguna Alguna puntuación un poquito más Eh, obviamente la clave sería Encontrar los dos In y luego el físico Y el LR ¿no? Entonces pues esta puntuación Creo que se pone alrededor De los 120 millones ¿vale? Algo así por el estilo No lo recuerdo bien, bien, bien Pese a que es de Pero, pese a que es de De anoche ¿no? Entonces Eh, el personaje Los personajes que se eligen Al final No va a variar mucho ¿vale? Simplemente hay que pillarlo rápido Sin tal que sean personajes Que coinciden en el mayor número De cosas En fin Ya está Yo aquí creo que pillo Eh, bueno El Dokkan Instinto Doble Dokkan Instinto Junto con el Con el Vegetta Tenemos el que comparten Tipos Eh, categorías Y demás Así que Nos viene bastante 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 bien ¿Vale? Eh, ya os digo Creo que esto se queda como Mi primer nuevo récord ¿Vale? De 120 millones Me está costando Este Shin Battle Le he de decir que me está costando Porque el tema de los Freezers La verdad es que ando un poco perdido No sé cuándo es bueno No sé cuándo es malo Así que al final Es eso ¿no? 120 millones 600 mil ¿Vale? Está bastante Bastante bien Con esto yo personalmente Creo que ya está asegurado El top 1% Aunque Las cosas van subiendo Poco a poco ¿vale? Las cosas están subiendo Bastante Poco a poco Pero deprisa ¿Vale? Están subiendo ahí Eh, ya en Cuando vamos a chequear La info de los De los resultados Ya la gran mayoría De resultados Son más de 130 millones La gran mayoría ¿Vale? Entonces Eh, sin más Hay que ir intentando Intentando Pillar esa run buena Y luego aquí pues Volvemos a A volver A volver a probar ¿Vale? Al final nos quedamos Con esta Con este setup Gastamos piedra Para volver a poder utilizar Los mastodontes Del super Que yo creo que Esos son perfectos Pero luego aquí En los freezers Chavales Cambiamos un poquitín Pillamos otro Con todo full golden freezers Y aquí pues Es el otro Que no hemos podido Probar anteriormente ¿No? Así que Le damos caña Aunque creo que es exactamente Es un pilla Exactamente lo mismo Aquí sí Creo que hemos pillado Exactamente lo mismo Y yo sin querer No me di ni cuenta Entonces Mi nueva puntuación Chavales Es de 121 millones La vamos a intentar Superar ahora ¿Vale? Mi nueva puntuación Es de 121 millones Al final Acabé pegando Con Goku y Freezer LR Por Sin más ¿Vale? Pero debería haber pegado Con el Con el Con el Roshi ¿Vale? Igual aquí Goku Ultra Instinto Con doble Vegetta También Y con el Goku Ultra Instinto Y luego aquí ¿Veis? Esto fue lo bueno ¿Vale? Todo Golden Freezers Junto con el LR Y luego también Los Toast Golden Freezer Inc ¿Vale? 121 millones Obviamente se puede llegar A mejorar ¿Vale? Vamos a darle un try No estoy yo muy convencido De que me vaya a salir Algo Algo bueno así De primeras Además se acaba de cambiar Los que son los pre Porque justamente Empecé a grabar este vídeo Antes de las 4 Y ahora son las 4 Y no sé Que nos puedo Que nos podemos encontrar Vamos a poner a Maestro Roshi Para aquí Para pegar Y aquí pues insisto ¿No? Volver a intentar Encontrar Lo más Lo más tocho Lo más tocho posible Os voy a hacer un pequeño Un pequeño parón ¿Vale? Este estaría muy bien Pero no está Goku Ultra Instinto Inc ¿Vale? Que yo creo que es Bastante bastante clave Que esté en sus dos formas Aquí por ejemplo Maverick está bastante Bastante bien Pero me faltaría Goku Ultra Instinto Ya os digo Esto al final Es ponerse ahí un poco A buscar A buscar entre Entre la maleza ¿No? A ponerse a buscar Full 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 Entre la maleza Y a ver Y a ver que se encuentra Pero sobre todo Yo creo que hay que Intentar encontrar Doble Goku Ultra Instinto Inc Si no Yo creo que ahí Pues estamos un poquito Un poquito donete Mira Farma Iván Aquí está Putísima madre Vamos a pillar aquí Al Goku Ultra Instinto Y a ver si los Freezers No nos traen mucho tiempo El encontrarlos Y podemos encontrar Algo bastante Bastante potente ¿No? Por ejemplo aquí Oscar está Fue genial Pero no me ha salido El Dokkan Awakened De este ¿Vale? Es una lástima Tío Es una lástima Ya sabéis como se pone esto Así que Dejadme un momentito Pausamos esto Y ahora volvemos Con el equipo hecho Que si no Se va a ir otra vez El vídeo A los 40.000 millones De minutos Después de un ratito Bostando chavales Creo que ya tenemos Por fin A alguien ¿Vale? Tenemos aquí a Farma Iván Con todo Golden Freezer ¿Vale? Y creo que con Lo más top Que he tenido yo aquí nunca 47, 2 y 36 No tenemos el LR Es algo que me he estado Más o menos Obsesionando bastante Con buscar Y quizás No es ni necesario Así que Vamos a darle cañita Chavales Y a ver que Que es lo que podemos hacer ¿Vale? Porque literalmente Es muy raro ¿Vale? Este Chain Battle Yo creo que Se puede venir Top record Pero también Se puede no venir Que es muy raro Ya os digo A lo mejor Si superamos Va a ser de muy poco Y si no superamos También va a ser de De muy poco Entonces Lo Golden Freezer está muy bien Yo creo que voy a ir Con doble Voy a ir con esto ¿Vale? Creo que al final Me va a rentar más Que el Goku Ultra Instinto Creo Así que A ver que A ver que hacemos A ver que hacemos Nos ha salido bastante bien Ahí A ver si esto Pasa a los 121 millones Ojalá que sí Creo que no Pero Pero cabe la posibilidad De que sí Es un poquillo random Vamos a ver que pasa 124 millones Ole Mira De puta madre De puta madre Esto está genial Hemos petado El récord que teníamos Así que Así que es genial Como veis Los dos con Con Farma y Ban Aquí un más toking Así que shout out para él Las claves Pues yo creo que es Tener doble Goku Ultra Instinto In En el super Y tener sobre todo Doble Golden Freezer In También en el extreme Yo creo que es algo Muy 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 importante Obviamente Esto siempre se puede mejorar Un poquitín ¿Vale? Pero Pero bueno Yo creo en esto Ya estoy más que contento Ya no van a caer más piedras En el chain battle Y nos podemos retirar Espero que os haya echado Una manita Esta pequeña guía renovada Porque Yo os digo El primer día siempre hay Alguna que otra falla Y luego pues poco a poco Se va encontrando La fórmula Clavadísima Para darle caña Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Y nos vemos En la siguiente Chao Chao Bye 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 ¡Gracias!